Los Dolphins ya le ofrecieron un contrato al corredor Dalvin Cook. Esta información nos llega a través de Barry Jackson del Miami Herald y los Dolphins no son el único equipo que ya le hizo una oferta de contrato a este supercorredor. Don Pelicero mencionó a los Jets, Broncos y hasta a los Patriots como posibles equipos para que llegue Dalvin Cook. Volvamos a los Dolphins. Si llega, sería titular por encima del velocista Raheem Mustard, de Jeff Wilson quien tiene mucha capacidad sobre todo en zona roja y corto yardaje, y del novato de tercera ronda de Bonachan. ¿Crees que Dalvin Cook firme con los Dolphins o que vaya otro equipo? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Te leemos. Los Cowboys ven a su nuevo receptor, Branding Cooks, como un jugador que va a transformar por completo a la ofensiva. El reporte nos llega de todo Archer de ESPN y dice que la velocidad de Cooks, quien tiene 30 años, va a llevar a más jugadas explosivas y abrirle la ofensiva al resto de los compañeros. A pesar de su edad, Branding Cooks fue el jugador más rápido en OTAs y en minicampamento. Dak Preso también sufrió conectando en pases largos la temporada pasada, promediando un mediocre 7.3 yardas por intento de pase, lo cual es la segunda cifra más baja de su carrera. La esperanza es que la llegada de Branding Cooks haga más fácil la vida a CeeDee Lamb, Michael Gallup y también al corredor Donnie Pollard. Dallas no tuvo ese velocista y amenaza profunda la temporada pasada, lo cual llevó a dobles marcajes sobre CeeDee Lamb, ya que se complicara toda la ofensiva. Romeo Dubs ha sido el receptor favorito del nuevo coreback titular de Packers, Jordan Love. Los Packers seleccionaron a Dubs en cuarta ronda del año pasado. Atrapó 42 de 67 pases para 425 yardas y 3 touchdowns en 13 juegos, incluyendo 7 titularidades. Su mejor partido fue en semana 4 cuando atrapó sus 8 pases para 73 yardas y touchdown. Esto contra una bastante decente secundaria de los Buccaneers. Por el momento compite con Christian Watson, el receptor número 1 indiscutible del equipo, pero también con el novato de segunda ronda Jaden Reed y el jugador seleccionado el año pasado, Samori Touré. El coreback Kenny Pickett de Steelers usará un casco innovador para reducir su riesgo de conmociones. Se trata del casco Bici 02, el cual reduce de forma significativa el riesgo de conmociones cuando los corebacks golpean con su cabeza el suelo. Kenny Pickett se perdió dos partidos la temporada pasada por conmociones y los dos fueron por azotones contra el piso. Y por último, el ex coreback de Patriots, Ravens y Texans, Ryan Mallett, murió de forma trágica a sus 35 años. Según reportes, murió ahogado. Aunque no tuvo tanto éxito como coreback en la NFL, sí fue titular en Michigan y Arkansas, donde es considerado el mejor coreback en la historia del programa. Descansa en paz. Ahí lo tienen damas y caballeros, todas las noticias que nos deja la NFL en estos momentos. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal y activa esa campanita de notificaciones para que te llegue toda la información en tiempo real. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.